Cierre bajista para el IBEX 35 este lunes. El selectivo español ha bajado un 0,82% hasta 9.148,90 puntos lastrado por el negativo comportamiento de las eléctricas, sobre todo Endesa e Iberdrola, por el objetivo del Gobierno de limitar su retribución. En la última jornada de mayo el cierre ha sido bajista, pero el saldo mensual ha sido muy positivo, ya que el selectivo español se ha revalorizado un 3,78% en el quinto mes del año y acumula una ganancia anual del 13,3%. Por análisis técnico, los expertos de Bolsa Manía siguen siendo optimistas y esperan que el selectivo pueda buscar a corto plazo niveles de 9.500, 9.600 puntos. Por el lado de los soportes, mencionan los 9.000 y, sobre todo, los 8.800 puntos. Gracias por ver el video.